Preguntas rápidas con Rafa Marín. ¿Segundo apellido? Zamora. ¿Comida favorita? El chuletón de aquí de Vitoria. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Una mascota? Perro. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? El teletransporte. ¿Última cosa que has comprado? Un neceser para venir al entreno. ¿Eres supersticioso? Mucho. ¿Alguna manía antes de jugar? Sí, tengo que ducharme, rezar, besar diez veces a la espinillera, bastante. ¿Estilo de música favorito? Flamenquito. ¿Una peli? Soy más de serie, prefiero Peaky Blinders. ¿Si no hubieras sido futbolista, te habría gustado ser? Piloto de motos. ¿Emoji que más usas? Corazón. ¿De niño, en qué posición empezaste jugando al fútbol? Siempre defensa. ¿Un ídolo? Sergio Ramos. Defínete en una palabra como persona. Cabezota. ¿Y como futbolista? Trabajador.